Bien, en la clase de hoy, les decía, en nuestra psicología laboral, de seguridad y higiene, en la clase de hoy lo que vamos a seguir trabajando es el texto de Claudio Alonso, que nos habla sobre los distintos enfoques que hay sobre la noción de trabajo. Para la clase de hoy yo les había dicho que entraban desde la página 16 a la 22, no, sí creo que sí, desde la... Sí, sí, profe, de esas páginas eran. Sí, esperen que no me acuerdo, pero a ver. De la 16 a la 22, sí, y desde la 34 a la 38. Bien, muy bien. En esas páginas lo que ustedes encuentran, sí, lo que van a encontrar en el texto de Alonso, que es algo que vamos a... es una introducción esto, nos vamos a servir de este texto para hacer una introducción a la noción de trabajo, sí, y a la noción de trabajo definida desde múltiples disciplinas, ¿no? Por eso, lo primero que se encuentra en esa página 22, de la 16 a la 22, sí, son los distintos enfoques o categorías disciplinarias con las que se piensa la noción de trabajo, o sea, pensado a lo largo del tiempo la noción de trabajo, ¿no? Cómo la han trabajado distintas disciplinas a la noción de trabajo, o cómo la han definido. Entre esas disciplinas tenemos una disciplina que es la economía, que, bueno, es obvio que la economía tiene que estar, pero también desde perspectivas o desde categorías antropológicas, se define el trabajo, desde categorías psicosociales, históricas, y principalmente, que es lo que nos interesa más que nada, la psicológica. Sí, entonces, eso quiere decir que el trabajo ha sido estudiado, ¿sí?, por distintas disciplinas, ¿sí?, o se ha hablado sobre el trabajo, se ha definido el trabajo desde distintas disciplinas. Al definírselo desde distintas disciplinas, tenemos distintas definiciones de lo que es el trabajo. Aunque no es que están, no es que una define, lo define de una manera, otra de otra, sino que se sustaponen a veces, ¿sí?, se superponen una con otra. Se darán cuenta cuando vayan leyendo y dicen, uy, che, pero ya lo dijo este otro autor, o desde otra disciplina ya se lo pensaba, sí, también al trabajo. Bueno, sí. Vamos a empezar, para darle un orden a esto, yo les decía, ¿esto es introductorio de qué? De otros autores que vamos a ir viendo, que van a profundizar sobre el tema del trabajo y sobre la subjetividad. Van a profundizar sobre el trabajo y sobre subjetividad. Entonces, hablando de esto, digo, por ejemplo, van a encontrarse con, bueno, ahora lo voy a nombrar a esto y se lo voy a explicar un poco mejor. Les digo, este es un texto introductorio, la noción del trabajo. Bien. La primera categoría que vamos a tomar para ir pensando un poquito, ¿sí?, es la categoría del trabajo primero desde una dimensión, desde una categoría económica, ¿sí? Porque es la que, tal vez, más conocida o más común se hace, ¿sí?, o la que más se trabaja desde el sentido común. ¿Sí? Digo, lo primero que dijeron ustedes, tomo lo que pasó en la clase pasada, ¿no? Cuando definían la primera definición que se planteó, si no recuerdo mal, tenía que ver con el trabajo como un intercambio entre una fuerza de trabajo, podemos decir, y era lo que llamamos trabajo asalariado, ¿no? O sea, fuerza de trabajo por remuneración. Ese intercambio, ¿no?, que hay. Obviamente que, como categoría económica, no solamente se habla de remuneración como plata, ¿sí?, como algo que uno recibe, sino que la categoría económica implica no solo eso, sino también que el trabajo es definido como una actividad que genera ciertos productos, ciertos servicios a nivel social y a la vez el mismo sistema económico o el mismo trabajo también regula el acceso que tiene la gente y el acceso que tienen los grupos humanos a eso, ¿no? Pensado, o sea, el modelo, digamos, económico tiene que ver justamente con la, digamos, con la importancia que empieza a tener la economía a partir de qué época, a partir del surgimiento de lo que es el capitalismo, ¿sí? A partir del surgimiento de lo que son el capital. Lo que se llama capital, que ustedes lo pueden pensar como la existencia de dinero, de una moneda, ¿sí? Pero más que nada, yo les decía, el capital tiene que ver con una superproducción, digamos, con una producción más allá de lo que se iba a consumir y que eso genera no solo la búsqueda de mercados, sino que también genera no solo el consumo, sino un extra que sale de eso, que es el capital. Ese es el capital, ¿sí? O sea, de la venta o de la producción a grandes escalas, lo que se produce es algo que es un concepto que lo trabaja Marx, que se llama plusvalor, pues plus significa más, un valor más, un valor agregado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no solo tenemos la mercancía y la consumimos y ya está, ¿sí? Como pasaba, por ejemplo, como podemos pensar con las tribus, los primeros grupos humanos, ¿no? Donde la caza, la pesca, producían, digamos, el producto, digamos, de esas actividades se consumía, sino que en el capitalismo, como ustedes conocen, obviamente, porque viven dentro de esta sociedad, en el capitalismo, eso que se produce a la vez genera un plusvalor, o sea, genera plata, ¿sí? Para el que lo produce, para el que está encargado de esa producción, por ejemplo, el empresario, ¿sí? O cualquier persona que es capitalista, podemos decir, que lo que hace es producir, pero no para que el resto del mundo consuma, sino que su finalidad, ¿sí? Es generar un plusvalor, o sea, apropiarse de sacarle un valorcito más a eso, y quedarse con eso, ¿sí? Por eso digo, el modelo o el trabajo pensado como categoría económica, lo podemos tomar desde ahí, desde el surgimiento del capitalismo, ¿no? O de lo que se llama el liberalismo económico. Que en su comienzo, lo que intentaba hacer el liberalismo, era producir, tenían la idea, ¿no? Esta ideología capitalista o liberal, lo que planteaba era que, a partir de esta producción, ¿sí? Que ustedes la empiezan a ver con la revolución industrial, surge también, esto generaba riqueza, ¿sí? Generaba riqueza, ¿por qué? Y porque con una materia prima y una fuerza de trabajo se generaba algo más, ¿sí? Un plus, un plusvalor se generaba. O sea que eso servía para comprar nueva materia prima, para mantener la fuerza de trabajo, o sea, el proletariado, para darle, para dar los sueldos, digamos, y que se mantenga la fuerza de trabajo, pero además generaba algo más que eso, ¿sí? Generaba un plusvalor, una ganancia, una ganancia, de la cual se apropiaba el capitalista, ¿sí? Que era el que ponía los medios de producción, la materia prima, bueno. Todo lo que ustedes conocen, ¿no? O sea, lo pueden ver en cualquier organización, cualquier empresa, ¿no? La empresa agarra, no lo hace con fines, sin fines de lucro. Justamente lo que buscan es el lucro, ¿no? Lucrar con eso, obtener un plusvalor. Ahora, en los comienzos, los ideólogos de lo que sería el liberalismo económico, uno de ellos es Adam Smith, muy conocido, lo que decían era que en este plusvalor generado, en esta riqueza, todos íbamos a poder gozar de esta riqueza. Obviamente que esa ideología, o esa idea cayó, va cayendo, ¿no? Porque uno diría, bueno, se produce, genera riqueza plusvalor, y entonces hay prosperidad para todos. Bueno, la cuestión es que la distribución de la riqueza, como ustedes seguramente lo deben conocer, no es equitativa. Entonces, tenemos un proletariado, o sea, un grupo de los trabajadores, los que ponen la fuerza de trabajo, que siempre quedan ahí, y el capitalista que cada vez va creciendo más, ¿sí? Supuestamente, supuestamente. Lo que decía Adam Smith era que todos íbamos a ascender, que la riqueza iba a traer prosperidad para todos. Bueno, no funciona así, Adam Smith. No funcionó así la cosa. Bien, y el capitalismo trae grandes problemas, digamos, grandes síntomas sociales, podemos decir, que uno de esos es la pobreza. ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga un montón de guita y gente que se caga de hambre y se muere de inanición? Bueno, ahí tenemos el capitalismo también. No es para condenarlo al capitalismo, sino para pensar, digamos, que la ideología que lo sostiene terminó siendo apropiada o como el mismo sistema capitalista termina siendo apropiada, se apropia de la plusvalía un grupo pequeño y la gran mayoría queda afuera de eso. Bien, lo que les decía es lo siguiente. En la categoría de trabajo, yendo un poco más a la categoría de trabajo, perdón, la categoría, la noción de trabajo desde la categoría económica, se piensa, digamos, al trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros pensar, se piensa al trabajo simplemente como el famoso trabajo asalariado, o sea, en donde se recibe un dinero, ¿sí? Se recibe un dinero a cambio de qué? Bueno, de ciertas fuerzas de trabajo que se pone en servicio de la producción de ciertos, de la transformación de la naturaleza, podemos decir, o de la transformación de un objeto, ¿sí? Pero, esta noción de trabajo hace que se encasille demasiado el trabajo y se lo confunda con el empleo. El empleo siempre es asalariado, ¿sí? O sea, uno recibe una remuneración a cambio de prestar su fuerza de trabajo, ¿sí? Y el incentivo siempre es desde el punto de vista económico en términos de dinero, ¿sí? Por eso también hay una noción, ¿sí? Que después la vamos a profundizar un poco con otro autor, pero que nos habla de el homo economicus. El homo economicus es el hombre pensado en el trabajo, pero pensado desde qué lugar, desde el lugar en que un hombre puede hacer lo que sea, ¿sí? Porque, y lo único que lo incentiva para hacer ese trabajo es el dinero, ¿sí? Esa es la noción de homo economicus, ¿sí? Y entonces, bueno, más dinero, más incentivado está esa persona de producir. Sabemos que es un concepto bastante reducido, este, porque a veces hay trabajos en donde a las personas por mejor que se les pague no genera una mayor productividad o una mayor calidad en el trabajo, ¿sí? En el producto fruto de ese trabajo. Y no solo hay incentivos de carácter económico. Bueno, la categoría económica tiene este problema, ¿no? Que piensa el ser humano desde aquí, desde un concepto económico del ser humano, ¿sí? Donde lo que incentiva es solo la plata, ¿sí? también, digamos, desde este modelo, desde este modelo económico, de esta categoría económica, el trabajo es pensado en términos económicos. ¿Qué quiere decir pensar el trabajo en términos económicos? La tarea que se realiza se la piensa desde el tiempo que se insume la carga de trabajo, la carga de sufrimiento, el desgaste físico, el desgaste mental, ¿sí? Piensen que se habla de desgaste, 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 cantidades, ¿sí? Por eso lo económico, por eso se habla de lo económico. Pensado desde este lugar, digamos, entonces, uno presta una fuerza de trabajo que se desgasta, ¿sí? Y a cambio de ese desgaste que se produce en uno, mental y físico, le dan una remuneración, que también es otra cantidad. Entonces, fíjense que todo se piensa en términos de cantidades. Esto le sirve a un autor que ya después vamos a ver, que es el autor de lo que se denomina la Organización Científica del Trabajo, que es Frederick Taylor, ¿sí? No sé si lo escucharon nombrar en algún lado, o escucharon hablar del taylorismo, ¿sí? En donde se lleva a un nivel máximo, lo que sería el análisis cuantitativo del trabajo, ¿sí? De los tiempos de trabajo. Ya profundizaremos sobre este autor, no desarrollo mucho más de esto. El tema es que si se piensa al trabajo desde la categoría económica y solamente como homus economicum al ser humano, se lo piensa al trabajo como algo que no tiene sentido en sí mismo, sino que lo que produce satisfacción del trabajo no es el trabajo en sí, sino la remuneración. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto? Es una idea importante esta. O sea, que el trabajo en sí no es valorado, ¿sí? Desde el modelo económico, el trabajo en sí, la tarea que yo realizo no es valorada ni por el empleador ni por el empleado, ¿sí? Lo que interesa acá o al empleado lo que le interesa ¿qué sería desde este modelo? La guita que va a recibir el pago, el sueldo, el salario. Entonces la única satisfacción, el único incentivo termina siendo el salario, ¿sí? Desde este modelo, desde este modelo de pensar el trabajo, ¿sí? Entonces, piensen que si una organización, por ejemplo, tiene este modelo, esta idea, entonces nunca se va a preocupar por la calidad del trabajo. Se va a preocupar ¿por qué? Por tener guita para pagarle a la fuerza de trabajo, al proletariado, ¿se dan cuenta? Entonces, si una organización tiene esta idea del ser humano, esta idea del trabajador, esta idea del trabajo, ¿sí? Entonces, no sé, se preocuparán por la cuestión de la seguridad en el trabajo, ¿se preocuparán por la calidad del trabajo? No mucho, no. No, no, no nada. Si se plantean, si lo plantean exclusivamente como homo económico al ser humano y al trabajo, ¿sí? Como un factor solamente económico. Pueden empezar a preocupar cuando empiezan a, por ejemplo, a haber accidentes por trabajar desordenado, ahí se empiezan a preocupar, cuando pasa algo. Bien, pero, ¿por qué podrían preocuparse? ¿Se preocupan por el pobre trabajador? No, no, olvidate. Se preocupan porque baja la productividad. Exacto. Entonces, sí, no tienen corazón las empresas ni las organizaciones muchas veces, en ese sentido, lo digo en un sentido así, coloquial, esto, que no tienen corazón. Muchas empresas siguen pensando al ser humano desde modelos del siglo XVIII, ¿sí? Y te estoy hablando de empresas acá, cercanitas, ¿no? No nos tenemos que ir muy lejos. Y entonces piensan desde ahí, ¿no? O sea, lo que importa es la productividad, no importa es el desgaste, piensan que con plata se puede comprar el trabajo y nada más que eso. Hay que estar atentos a esto, ¿no? Porque eso genera, bueno, un empobrecimiento, tanto del trabajo como del trabajador, y del interés del trabajador por el trabajo, ¿se entiende? Esto es muy criticado, obviamente, ¿no? Por otras concepciones. Por ejemplo, si se lo piensa, digamos, como categoría antropológica al ser humano, ¿sí? Antropo viene de hombre, ¿sí? Entonces, esto, la antropología tiene que ver con un logos, con un conocimiento acerca del hombre, ¿sí? Desde las primeras tribus que existieron, no sé, digo tribus, digo, pero los primeros agrupamientos humanos, las primeras sociedades humanas, hasta las recientes, hasta las actuales, ¿sí? La antropología trabaja eso. Y para pensar al trabajo, lo que plantea la antropología es que dice que el trabajo siempre estuvo en el ser humano, desde las primeras sociedades hasta las actuales, ¿no? y que el trabajo tenía un aspecto central, de importancia central, digamos, en la vida de la sociedad y permitía la organización de la sociedad. Es más, como categoría antropológica, el trabajo, según como lo piensa Marx, ¿sí? y Engels, que es el coautor del Capital, con Marx, digamos, Engels dedica mucho tiempo a pensar, yo se los había mencionado cuando vimos a Vygotsky, cómo evoluciona el ser humano a partir de la actividad del trabajo, cómo le va cambiando, va cambiando a lo largo de miles y miles de años, millones diría yo, de años, perdón, no miles, va evolucionando el cuerpo humano, va mordificándose en función de qué, en función de la actividad laboral, cómo el trabajo para Marx y Engels transforma el antepasado del ser humano en el ser humano, ¿sí? Podemos decir desde los primeros astrolopithecus, digamos, que son los antecesores del Homo sapiens, ¿sí? cómo llega a constituirse el Homo sapiens, ¿sí? ¿A partir de qué? De las actividades de trabajo. ¿Pero de qué tipo de trabajo? Bueno, de trabajo que implicaba la creación de instrumentos de caza, de utensilios, de todo lo que encuentran, digamos, arqueológicamente se puede estudiar y encontrar y también antropológicamente se estudia eso. Entonces, el trabajo acá funciona como casi sinónimo de humanidad para algunas teorías antropológicas. Pero para otras también tiene un lugar como, si bien no tan importante, pero sí tiene un lugar central a la hora de determinar el vínculo social, de determinar, digamos, cómo un ser humano pasa a formar parte de la sociedad. Y bueno, el trabajo tiene un lugar muy importante ahí. Y está presente en todas las sociedades el trabajo, ¿sí? Eso es lo que están planteando. Piensen que acá no se trata del trabajo con que le pagan, en donde hay trabajo asalariado. No, acá se habla de trabajo en un sentido general, ¿sí? Entonces, desde el tipo que cazaba en una tribu hasta el que cosechaba en el campo sin que nadie le pagara nada para sobrevivir y comer él, desde los esclavos griegos, digo, todo eso era trabajo, ¿sí? Todo eso para la categoría antropológica es trabajo, ¿sí? Fíjense que es un sentido mucho más amplio de trabajo. Pero además también hay una crítica, ¿no? En donde justamente, digamos, esta categoría económica que decíamos, ¿sí? Hace olvidar que el trabajo es mucho más amplio, ¿sí? La noción de trabajo es mucho más amplio y se confunde esta noción de trabajo o de empleo asalariado con la noción general de trabajo. Hay un autor ahí que se les menciona que es Dominic Meda que les habla justamente de dos lógicas. Una lógica que tiene que ver con esta reducción de la que estoy hablando y que es muy crítica, ¿no? De pensar que todo es empleo, todo es trabajo asalariado o empleo asalariado y perder de vista que esta categoría antropológica, ¿cuál? ¿Cuál categoría? Esta que dice que el trabajo no solo es laburar para obtener algo a cambio de remuneración, ¿sí? Sino que también es que en el trabajo mismo hay una autorrealización del ser humano. O sea, el trabajo es algo con lo que uno puede realizarse como persona, ¿sí? El trabajo sirve también para la integración social, ¿sí? El trabajo sirve para la subsistencia también. No es solamente ITA, ¿sí? A cambio de un desgaste. Esa es la crítica, ¿no? Este... Y que, bueno, se ha ido perdiendo, digamos, con el paso del tiempo y ahí es donde vemos también la categoría, como categoría histórica, vemos al trabajo. Esto quiere decir que el trabajo fue variando de acuerdo a las sociedades, ¿sí? En las que se mezclaban cuestiones filosóficas, políticas, culturales, etcétera, ¿sí? Psicosociales, ¿sí? Que dependen el trabajo, el significado que tiene el trabajo para el ser humano va variando conforme va variando la sociedad, ¿sí? La cultura y la historia, ¿sí? En donde aparece el trabajo, ¿sí? Entonces, si varía esto, varía también el significado que tiene para las personas el trabajo. Piensen que si ustedes van a, bueno, trabajan con alguien o van a supervisar el trabajo de alguien, esa persona también, acá, en el momento en que realiza su trabajo y lo que le produzca su trabajo va a tener que ver con qué significado tiene para esa persona el trabajo. En el texto lo encuentran definido, lo define Peirot a esto y dice, les leo un poquito, dice, el significado del trabajo, dice, Peirot propone definir el significado del trabajo como un conjunto de creencias y valores hacia el trabajo que los individuos y grupos sociales van desarrollando antes y durante el proceso de socialización en el trabajo. O sea, socialización es cuando ustedes van al laburo y aprenden a trabajar ahí en el laburo, ¿no? No solo la tarea que tienen que realizar, sino que aprenden a relacionarse con otras personas, ¿sí? Aprenden del organigrama, aprenden de la ética, del código que se maneja en esa organización, por ejemplo. O aprenden del clima laboral o aprenden de, no sé, bueno, esto, ¿sí? Cómo van adoptando ciertos hábitos para poder manejarse dentro de esa organización, ¿sí? Entonces, hay creencias y valores, ¿sí? Que tienen los individuos y los grupos sociales y que dependen, ¿sí? Que pueden ser que uno los tenga antes de entrar a trabajar o los vaya formando también en el momento mismo que se va produciendo la socialización en el trabajo. Y que igualmente estos valores y estas creencias van cambiando conforme las experiencias que uno va teniendo y las situaciones o el contexto en el cual uno se ubica, ¿no? Que es lo que nos dice Peyron, ¿no? Peyron nos plantea un concepto bien relativo, bien tomado desde un punto de vista histórico y cultural de lo que es el trabajo y en ese sentido, digamos, vuelvo a esto que decíamos anteriormente, como ha ido cambiando el trabajo, ¿sí? la crítica es pensar que el trabajo siempre fue trabajo asalariado, ¿sí? Confundir el trabajo con la noción de empleo. Creo que es una de las cosas que más clara nos deja el autor, digamos, que nos deja Alonso en el texto es eso, ¿no? Esto de pensar que el trabajo es mucho más que la categoría económica. Bien. Y también, también, digamos, en estos términos también se los puede definir como categoría social y como categoría psicológica. Como categoría social tenemos lo que plantea INEFA, ¿sí? Que nos da como ciertas características del trabajo, dice que el trabajo tiene una dimensión social porque siempre está orientado, o sea, cuando nosotros realizamos un trabajo siempre está orientado hacia otros, tiene una utilidad de carácter social, esos bienes y esos servicios que nosotros producimos, ¿sí? Que también, bueno, destaca esto de que es un mediador el trabajo entre la naturaleza y el hombre, o sea que vuelvo a esta categoría social que implica el trabajo, que tiene que ver con la trascendencia del producto, del trabajo, y también que genera el trabajo no solo una interacción con otro, sino, digamos, la coordinación, el cooperativismo con el otro, el involucramiento con el otro, fíjense, como categoría social favorece todo lo que sería la interacción social, ¿no? y ya, fíjense, desde una categoría psicológica, ¿sí? Habíamos dicho autorrealización a partir del trabajo, que es esto de poder desarrollarse uno como persona en la tarea que realiza, pero también, desde un punto de vista más psicológico, tiene que ver con la identidad que uno se va forjando, esto ya lo habíamos hablado un poco, digo, cuando alguien empieza a formar parte de una organización, de una empresa, realiza un determinado trabajo, y que no necesariamente tiene que ver con una organización, uno puede ser monotributista, uno puede ser, no sé, desarrollar su actividad independientemente de una organización, obviamente, uno adquiere, va adquiriendo como cierta identidad, ese trabajo le da cierta identidad, uno se identifica con ese trabajo que realiza, le gusta, ¿sí? Uno adquiere como un rol de carácter no solo social, sino psicológico, uno se identifica, quiere decir esto, quiere decir que uno puede decir, yo soy herrero, y lo dice engrandecido, diría Jeremia Esprimple, agrandecido, uno lo pasa a formar parte de su ser, ¿sí? Eso es la identidad, ¿sí? Uno se identifica con eso y dice, no, sí, yo soy herrero y, no sé, y hago tal cosa y hago tal otra y, ¿sí? Lo define como ser humano, esa es la autorealización, ¿sí? Más allá de las destrezas que uno desarrolle con eso, ¿sí? Y también, si uno forma parte de un grupo social, también le hace sentido de pertenencia, sentido de pertenencia a un determinado grupo, ¿no? En el herrero también podría ser, yo pertenezco a la categoría o al grupo de los herreros, yo soy odontólogo y me junto en el círculo odontológico con otros odontólogos y hablamos de los dientes, qué sé yo, pero me siento que soy parte de eso, ¿sí? Me forja identidad y me siento parte de un grupo. Y obviamente, ¿sí? Lo que se plantea es que también el trabajo tiene que ver con esta noción de sublimación que no sé si me extendí mucho yo, pero cuando hablo de sublimación estoy hablando de un término del psicoanálisis, un término que utiliza Freud para pensar cómo se aplica la pulsión, ¿sí? Creo que lo habíamos hablado un poco, cómo se aplica la pulsión, ¿sí? A fines sociales, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con los componentes libidinales del ser humano, este, sexuales, narcisistas, eróticos, etcétera, se vuelcan, una parte, obvio, no todo, se vuelca sobre el trabajo. La energía que nosotros usamos es la energía de la libido, sublimada para producir esa actividad, moviliza, digamos, la pulsión y es como encauzar la pulsión hacia algo. Freud, de hecho, lo decía, ¿no? el ser humano padece de muchos malestares dentro de la cultura, por el hecho de pertenecer a una cultura y tener que renunciar a ciertos goces, hay malestar, pero una forma de aliviar ese malestar, una de las formas que propone Freud, lo que dice Freud, es el trabajo, ¿sí? Ya veremos, ya profundizaremos un poco más ahí, en esto. Y bueno, y también, como categoría psicológica, el trabajo puede ser, digo, si uno puede emplear energía en eso y obtener satisfacción a partir de la sublimación, el trabajo puede generar desde esta autorrealización o esta satisfacción que produce la sublimación, ¿sí? Que es esto de que nosotros hacemos un trabajo y nos sentimos bien realizando el trabajo, más allá de la remuneración. Fíjense que otra vez estamos hablando de una categoría que se la piensa, se piensa el trabajo, pero más allá de la remuneración, más allá de lo económico, ¿sí? Desde el punto de vista psicológico, trabajar implica poner en juego toda esta energía pulsional y obtener cierta satisfacción. Entonces, uno hace un trabajo y se siente bien. Se siente bien porque le gustó lo que hizo y porque puso en juego energía psíquica y eso le produce un goce de, no un goce, pero sí un placer, ¿sí? Entonces, el trabajo puede producir placer, pero, ojo, no todo trabajo produce placer. No todo trabajo produce placer. Eso quiere decir que tienen que darse ciertas condiciones, ya lo veremos con De Jours, con otro autor a eso, pero tienen que darse ciertas condiciones que permitan la sublimación, ¿sí? Que permitan poner esta energía y transformarla en un trabajo, digamos, y obtener placer a partir de eso. De otra manera, el trabajo termina siendo, también puede ser, una gran fuente de malestar y sufrimiento. Por eso es importante y este es el punto de vista psicológico, ¿sí? Bien, estas son las categorías, ¿no? Un poco integradas en este comentario que yo les voy haciendo, que pueden, obviamente, articularlo y pueden profundizar sobre esto. Pero a la vez, también, no solo desde un punto de vista psicológico, tenemos otros autores, ¿no? Por ejemplo, Edgar Shane, ¿sí? Que está en la página 34, ¿sí? Que nos habla del contrato psicológico. Digo, son autores que trabajan desde la administración, desde la noción de la óptica de los recursos humanos o del desarrollo organizacional, ¿sí? Que, o sea, desde campos que están cercanos, ¿sí? A la psicología. Shane nos habla del contrato psicológico. No sé si lo vamos a poder desarrollar mucho, pero les digo, leanlo, fíjense que en el contrato psicológico él habla de que piensa, digamos, la relación entre organización e individuo, ¿sí? Piensa las organizaciones y los individuos, ¿sí? Y piensa que ahí, entre organización e individuo, hay un contrato psicológico, él lo llama contrato psicológico, que son una serie de expectativas que tienen tanto el individuo como la organización, ¿sí? Con respecto al intercambio que van a realizar entre ellos. cuando ese contrato psicológico queda invisible, produce unas alteraciones importantísimas, importantísimas en lo que tiene que ver con el desempeño en el trabajo. Puede generar mucha frustración. ¿Qué digo con esto de las expectativas, ¿no? O sea, esto lo podemos pensar hablando con ustedes. Ustedes comienzan un trabajo, ¿sí? Y tienen, no es que está escrito en algún lado el contrato psicológico, ¿sí? Es como, puede estar escrito, ¿sí? Puede estar escrito. Ustedes tienen un contrato de trabajo, ¿sí? En ese contrato se establecen lo que ustedes van a hacer y a cambio de eso qué van a recibir, qué beneficios van a recibir de parte de una organización. ¿sí? Ahora, este contrato psicológico no solo tiene que ver con lo formal, sino con las expectativas que uno puede llegar a tener, ¿sí? Con respecto al trabajo que va a realizar dentro de una organización. O el contrato que uno de alguna manera las expectativas que uno puede tener con respecto a la organización. Y entonces, eso depende muchísimo de qué es lo que se intercambie. Les leo un poquito. Dice, la naturaleza, estoy en el punto B que plantea el autor, ¿no? Cerca de Jane. Dice, la naturaleza de lo que en realidad se intercambia suponiendo que exista algún acuerdo, o sea, a veces lo que se intercambia no es fuerza de trabajo, vuelvo a lo mismo, por remuneración. Sí, eso puede ser que se intercambie, pero además a veces se intercambian otras cuestiones. Por ejemplo, lo que menciona acá son responsabilidad, compromiso, lealtad, entusiasmo, por ahí eso que es mucho más intangible y que no aparece dentro de los contratos formales, son parte de las expectativas que puede tener la organización con respecto al trabajador. ¿Sí? Y al revés, también el trabajador puede tener ciertas expectativas que van mucho más allá de este del del contrato explícito que hay, que uno firma con la organización. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pensémoslo un poco desde algunos ejemplos que ustedes quieren. No sé si alguien acá trabaja o ha empezado a trabajar dentro de una organización, porque esto vale, el contrato psicológico vale para la relación individuo-organización. Pero uno empieza a trabajar dentro de una organización y tiene ciertas ideas de qué va a hacer. ¿Sí? Aunque no sean tan conscientes esas ideas. Por ahí uno empieza a trabajar en tal lado y dice, uh, sí, porque yo me enteré que tal, gano un montón y que, no sé, tiene un montón de beneficios y hacen fiestas en la organización y no sé qué y además yo creo que voy a mejorar en esta organización y voy a ir avanzando en jerarquía. Son todas expectativas que uno tiene. O esta organización me va a permitir subsistir y comprarme un autito que tengo ganas de comprarme un autito o no sé, cosas así. O me voy a sentir bien con mis compañeros o me imagino que vamos a ir a jugar full vito con mis compañeros el fin de semana, qué sé yo. ¿Sí? Mis compañeros de trabajo, ¿no? Digo, ¿no? No sé, ¿se les ocurren algunas cuestiones si ustedes han ingresado a alguna organización en algún momento? Digo, por más chiquita que sea la organización, ¿eh? Sí, yo en mi caso, por ejemplo, cuando entré en la Asería me pasaba tal cual, pensás vos, más se ve ahora con los chicos que entraron nuevos que piensan tal cual lo que decís vos, el poder evolucionar, mejorar económicamente, avanzar, ¿entendés? Porque, como sabemos, está medio complicado el tema, ¿no? Y entonces entran por ese lado y eso los lleva también a trabajar con miedo, ¿viste? Por decir, si me mando una cagada me echan y yo quiero un laburo, no sé si me explico. Sí, 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 perfecta la explicación, perfecta, Juan. Sí, eso, de eso se trata. Ahora, ese contrato psicológico, ¿sí? Las expectativas que tiene la organización, ¿sí? También tiene que ver con lo que uno va a dar, no solo con lo que va a recibir, sino con lo que uno va a dar. Ah, a mí acá, ¿sabés qué? Me voy a meter en este trabajo porque no me van a hacer laburar mucho y tengo los fines de semana libres y bueno, buenísimo. O, por ejemplo, al contrario, podés decir, uy, bueno, no sé, yo me imagino, entro acá en la serie y voy a tener que estar, no tengo franco y un quilombo y tengo los turnos, los rotativos y todo eso, que es una cagada, ¿viste? A veces las expectativas no son solamente algo positivo en ese sentido, sino que pueden ser expectativas negativas, este, pero bueno, esa expectativa, o sea, dice, bueno, yo me voy a romper el lomo así, de esta manera, pero me van a pagar re bien, y la organización también tiene expectativas con respecto a los individuos, ¿no? Ahora, en este contrato psicológico, les decía, es, también hay que poder aclararlo a este contrato psicológico, ¿sí? Muchas veces sucede que queda como invisibilizado el contrato, cuando queda invisibilizado, entonces, uno es como que, se puede decepcionar, ¿sí? O puede generar que uno empiece a despreciar el trabajo mismo porque no tiene lo que uno esperaba como expectativa, lo mismo puede pasar con la organización, dice, bueno, voy a formar tipos que van a ser responsables en su tarea, y después van a crecer, y después se encuentra con que a los tipos les importa un carajo el trabajo, o lo que esperan es cobrar la plata y olvidarse del laburo, y hacen el laburo como les sale, y digo, y ahí en ese juego está lo que esperaba el individuo, porque una persona no es que va, este, de la nada va a decir, bueno, no me motiva este trabajo de mierda, este, no me interesa, no, eh, porque, bueno, la verdad que, que puede ser que también las expectativas de la persona no estén siendo cumplidas dentro de la organización, uh, yo creía que iba a mejorar, empecé con todo, yo tenía un amigo que, empecé con todo en el laburo, y yo pensaba que iba a mejorar, y al final no le llegaba nunca el cargo, no le llegaba nunca, no le llegaba nunca, y empezó a dejar de trabajar bien, y le empezó a chupar un huevo, no le importaba lo que pasaba en el trabajo, empezó a ser re pesado el trabajo, el entusiasmo que tenía se le cayó, ¿se entiende? Son las expectativas, ¿sí?, que él tenía con respecto a la organización. Pero, cuando eso no se explica, y es trabajo, a veces, de los psicólogos laborales, hacer eso, que se explicite, ¿qué es lo que esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Qué pasó? ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? Bueno, la organización, ¿qué esperaba? ¿Qué pasó? ¿Sí? Este, este, trae grandes problemas, ¿sí?, trae grandes problemas, este, que pueden tener que ver, después, con lo que ustedes encuentran, en el momento de la práctica, de supervisar a alguien, ¿no?, alguien que no tiene, no le interesa, el trabajo lo está realizando, ni menos las condiciones de seguridad, con las que tiene que interrogar. O alguien que, por ejemplo, le interesa, este, no sé, hacer el trabajo, eh, o aumentar su productividad, porque tiene que ver con que él demuestre, este, las expectativas, no, que demuestre, este, eficiencia, ¿sí?, así la empresa lo sube, digamos, de categoría. Y, y en función de esa expectativa, eso, disculpame que te corté, eso se ve mucho allá, los chicos intentan producir de más, pero se olvidan de la, de los elementos de seguridad, se olvidan de muchas cosas, por no saber coordinar, una cosa con la otra, ¿no? Pero es como vos decís, es para que la empresa, el, el jefe, gerente, lo vea, que se, entre comillas, se está matando, laburando, para poder, quedar fijo, pero cometen muchos errores por otro lado. Claro, claro, seguramente. Bueno, fíjense que detrás de eso que uno podría decir, eh, este, porque es torpe, si se quedan con una explicación causal simple, pueden decir, ah, pero este se equivocó, porque es torpe, y no se están teniendo en cuenta todos estos factores. Entonces, el contrato psicológico, nos dice Jane, es algo importante, es algo, por lo menos, que está en, se pone en juego, siempre, siempre está en juego, y bueno, hay que ver que, ¿no? Cómo está la raíz de lo que pueda llegar a pasar ahí, o le esté pasando al trabajador en su tarea y en relación con la organización. Bueno, fíjense, léanlo, porque tiene, hace un desglose de un montón de factores, no solamente los que yo les mencioné, hay un montón más, así que léanlo, porque probablemente, si ustedes tienen cercanía con algún trabajo, o conocen de cerca algún trabajo, o escuchan a las personas, bueno, acuérdense de esto, acuérdense de lo que la persona tiene como expectativa, ¿sí? a ver si dice algo de eso, o si incluso pueden preguntarme, ¿no? Algo de eso. Bien. Y por último, en el texto, igual ya vamos a terminar, que esto no lo voy a desarrollar, porque lo vamos a retomar más adelante, se encuentran con una parte que les va a hablar, digamos, de, podemos decir, a grandes rasgos, de la subjetividad postmoderna. El autor que trabaja esto, pero ya lo iremos viendo muchísimo más en profundidad, esto es un marco, vuelvo a decir, para pensar, simplemente esto, la relación entre trabajo y subjetividad, pero en la postmodernidad, o sea, en la actualidad, ¿sí? Incluso ni siquiera en la postmodernidad, en la actualidad, diría yo. ¿Cómo era el trabajo antes? ¿Cómo es ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Y esto tiene que ver con un cambio en la subjetividad. Cuando estoy hablando de subjetividad, estoy hablando de que muchas veces las empresas, ¿sí? O las organizaciones, esperan determinada subjetividad, ¿sí? Que haya, digo, que los sujetos o la subjetividad como conjunto funcione de una manera, ¿sí? O sea, esperan que el trabajador acate, que sea respetuoso, que respete los horarios, y se encuentran con otra cosa totalmente distinta. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa, por qué escuchamos tantas veces quejarse a las viejas generaciones de las nuevas generaciones? ¿Sí? ¿Por qué hay tanta crítica a cómo se presentan los jóvenes hoy, por ejemplo, en el trabajo? Esto les va a tocar, también, ¿sí? Se van a encontrar con generaciones nuevas y van a decir, uu, ¿ves? Cabeza de lata, no, no, cumple una orden, no le gusta cumplir órdenes. Bueno, no es nuevamente porque es un jodido el tipo, es porque ha sido formado en una época y su subjetividad ha sido armada en una determinada época. Esa determinada época, por lo que dice este autor que trabaja Alonso, que se llama Robert Dufour, Dufour lo que dice es que hay una gran, hay una caída, ¿sí? él lo llama, digamos, como de los grandes relatos y también lo nombra como no sé si gran sujeto, dice, perdón, pero dice, sí, los grandes sujetos, está bien, dice así, ya verán de qué se trata esto, pero digo, los grandes relatos, los grandes sujetos, se refieren a esa imagen paternalista, ¿sí? Paternalista, ¿en qué sentido le digo paternalista? En el sentido de gran ideal, ¿sí? De un ideal, de una figura, de autoridad que yo respeto, ¿sí? Que funciona como un ideal y que yo me encomendo, o sea, es el maestro, vieron la figura del maestro, pero no el de la escuela, el maestro de la profesión, el maestro del oficio, el maestro, esta figura, ¿sí? Antes, el relato es esto, esta confianza en que si yo trabajo y me esfuerzo y esto, ¿qué se va a producir? Se va a producir una mejora, ¿sí? Voy a progresar en mi laburo, por ejemplo. Esos son los grandes relatos, los que establecía el cristianismo a partir de los valores abnegados, el cristianismo, digo, el de, el gran, este, el gran padre en la empresa, podemos decir, y el gran padre en la familia, ¿sí? Los grandes padres, estos que uno podría decir, bueno, la empresa o el padre dentro de la familia, la empresa o el jefe, digamos, va a querer mi bien y me aconseja y yo sigo lo que él me... Bueno, hay una caída de esto y hay un cinismo muy importante. ¿Qué significa un cinismo? Que yo en vez de pensar que este, en mi jefe como un gran padre lo pienso como un tipo que me va a explotar, que me quiere cagar y que a mí no me importa nada con respecto a ese tipo, este, que no me identifico es más. No, entonces, digo, esto de, lo digo en términos coloquiales, esto de ponerse la camiseta de la empresa, ¿sí? Creer en la empresa, creer en esa figura de que yo siguiendo estas reglas me va a ir bien, bueno, toda esa, se ha caído todo ese relato, ¿sí? Se ha caído y ¿qué es lo que sucede? Y sucede que nadie se identifica con ningún trabajo, ¿sí? Pero porque también el trabajo ha cambiado en ese sentido, ¿sí? Este, bueno, es un poco más complejo todo lo que les plantea Dufour, lo lleva a puntos muy interesantes, pero ya profundizaremos sobre este texto cuando trabajemos un poco más la noción de subjetividad. Bueno, por hoy damos fin. No paré de hablar en 40 minutos. Bueno, chicos, léanlo al texto. Más que nada esta parte de Dufour ya la vamos a profundizar, pero fíjense en esto del contrato psicológico de Shane y todas las categorías, digamos. Creo que más que nada la categoría psicológica vamos a seguir trabajándola, pero piensen en las categorías sociales, el trabajo como categoría antropológica, como categoría histórica y cómo se, cómo la gran crítica, digamos, es esta, es que no nos quedemos pensando al trabajo solamente como trabajo a salario. Piensen que el trabajo va mucho más allá del empleo. La noción de trabajo, si no nos vamos a quedar con una idea de trabajo que es simplemente intercambio de fuerza de trabajo y a ti por lo único que le interesa es la guita. No, no, el trabajo mismo puede ser un medio de autorealización para una persona, puede ser un lugar donde se relacione con otros y le produzca placer ese intercambio o se relacione con otros y la pase mal, ¿sí? Porque no solamente es placer, sino que es agresividad, lo que se pone en juego, ansiedades, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con lo psicológico y con lo social que se ponen en juego a la hora de pensar el trabajo. Yo lo que quiero hacer con esta materia es que ustedes piensen que el trabajo no es una actividad mecánica que realice una persona con su cuerpo, ¿sí? sino que el trabajo implica toda esta cantidad de factores que se juegan en la cabeza de una persona a la hora de trabajar, ¿sí? Quiero que por lo menos tengan en cuenta esto, piensen, logren pensar esto, ¿sí? no van a ser psicólogos del trabajador de ustedes, pero sí tienen que saber que cuando ustedes trabajan con seres humanos se juegan todas estas cosas, ¿sí? Se juegan todas estas cosas, y bueno, tienen que estar advertidos de esto, este, y no pensar que un accidente depende únicamente de que puse el cosito mal, o me olvidé tal cosa, o me olvidé tal otra, porque ahí hay otro factor que entra en juego que es el factor humano. Ya profundizaremos sobre esto, que es un tema interesante, y sobre los modelos que hay para pensar cómo se producen los accidentes de acuerdo a qué concepción de lo humano se tenga, qué concepción del trabajo se tenga, bueno, este, ya iremos profundizando un poco más sobre esto. Bueno, les dejo por acá hoy, y la próxima vamos a ver cómo surgen las organizaciones con el terrorismo y el fordismo en las sociedades industriales, ¿no? Que se extiende hasta el día de hoy porque en las empresas en la Argentina las organizaciones tienen un modo postmoderno, pero también muchas conservan esto, conservan un modo de trabajo de siglos atrás, ¿sí? La escuela clásica. Sí. No sé si es, ¿en dónde lo vieron eso? En la administración de la organización. Buenísimo, entonces ya no es necesario que profundicemos mucho entonces, pero ya vieron, la escuela clásica, bárbaro. Entonces no vamos a ver si esto. Sí, vieron Taylor, vieron Ford, Ford, y el fordismo. Por encima lo pasamos a eso. ¿Cómo? Por encima más o menos vimos Taylorismo y fordismo. Bueno, sí, sí, acá a mí me interesa más que nada que se lo piense como categoría psicológica y para ver cómo es la organización del trabajo en esos sistemas. Y no sólo cómo se van produciendo los cambios en las organizaciones, sino para introducir a las nuevas formas de producción de subjetividad en el trabajo. Esas formas, estos modelos Taylorista y Fordista generan un tipo de subjetividad y los modos actuales, digamos, hay varios, de producción de subjetividad que condicionan determinado tipo de trabajos y de esto que decíamos, ¿no? De una relación con lo social, con lo psicológico, con la empresa, con la organización, muy diferente a la de la escuela clásica que dicen. No sé si vieron algo de eso, de lo nuevo, de la postmoderno y todo eso, de la actualidad. No, no. Bueno, bueno, yo me, les doy el texto y, bueno, vamos viendo a ver si, si esto le sirve por ahí, si por ahí profundizamos. Yo creo que es algo que es necesario que lo conozcan desde un punto de vista psicológico para poder pensar después lo que viene de la postmodernidad. Bueno, nos vemos la próxima. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Muchas gracias, profe. Saludos. Chao. 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 Gracias.